Celia Celia salió de casa antes del amanecer Dejo escrito en su carta, no quiero volver a verte Miguel Su preciosa cara de muñeca volvía a florecer Pero el cielo estaba a punto de caer Miguel compró una botella de Jack Daniels Juro por Dios, si ella no es mía no será de nadie Buscó su treinta y ocho corto, él ya sabía que El cielo estaba a punto de caer Ya no puedes volver Ya no Ya no puedes volver No puedes volver No, no puedes volver Ya no Puedes volver No puedes volver No puedes volver Un grito partió el cielo con olor a azufre La noche se incendió sobre las sienes de Miguel Tres golpes en la puerta y ella abrió sin saber que El cielo estaba a punto de caer Celia cayó de espaldas bajo el trueno y ya no puede volver Él la besó en la frente y se voló el pecho y ya no puede volver El cielo estaba a punto de caer 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 El cielo estaba a punto de caer